La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hacia mí, Señor Jesús, recibelo Díselo al Señor Que está brotando Que está fluyendo Dentro de mí Hay una fuente en mí Que está brotando Que está fluyendo Dentro de mí Es un río de alabanza Y de adoración Dignido hacia ti, Señor Jesús Es un río de alabanza Y de adoración Dirigido hacia ti, Señor Jesús Jesús, recibelo 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 Señor Recibelo Señor Recibelo 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 Recibelo